El gobernador de Carabobo, Francisco Amelias, durante un gabinete de infraestructura vial, anunció que en el 2016 seguirá en marcha el plan integral vial que se ejecuta en la entidad. El anuncio más importante, además de estos cuatro, tres elevados y un distribuidor, el anuncio más importante es que hemos concluido el 100% el proyecto, el ingeniería al detalle de la autopista Variante del Sur. Esto es muy importante porque es una solución vial estructural, es una obra de gran magnitud y anunciamos que ya están aprobados los recursos para iniciar el año que viene dos elevados en el norte de la ciudad de Valencia, fundamentales. Un elevado sobre la avenida San José de Tarbes, es decir, ahí tenemos referencia al Parque Negra Hipólita. La idea es que por la avenida Paseo Cabriales, unamos Naguanagua con la avenida Sedeño sin interrupción. El gobernador también hizo un balance del área informando que gracias a la puesta en marcha de la planta de asfalto Carabobo, se invirtieron 648 millones de bolívares en la aplicación de más de 19 mil toneladas de asfalto para recuperar la vialidad en la región. Gracias. 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 Gracias.